Esta es la maldita que sale hablando, dice que tengo un camión Ella sale hablando desde su punto de vista que ella no hace una cosa ni la otra Voy a lo que me he hecho sobre eso No está mal que tú no quieras que te vean de esa manera Por eso haces ese tipo de trabajo Eso no está mal Eso está bien, porque eso es más que cualquier cosa Tú te estás valorando como tú te ves y no como la gente te ve Bueno, me voy a hacer camión ahora, pero bueno Incluso en el tema Ah, en la cumba Esta es la parte de la vida Y esta es la parte que es bonita Que una persona, ni hablo de mujer ni de hombre Que una persona se vea así Que se valore Eso está bien Pero ahora El cuento que hiciste de que si van a una fiesta y se tienen que ir El cuento que hiciste de que la muchacha que va con el marido y se tiene que ir porque hay otro cliente Bueno, si yo, si yo viera a la muchacha le diría, mira, te fuiste con el que hiciste Segundo En este mundo cabemos todos y estamos todos Voy a poner un ejemplo más claro O que más se asemeja a lo que tú estás hablando ¿Qué diferencia hay entre una mujer con tu cone y una mujer en bota? Si es una mujer Si es una mujer ¿Sabes? ¿Qué diferencia hay entre una mujer en bota? Las strippers no tienen nada Por lo que tener pena Si tú no quieres hacer ese trabajo En pingado no lo ha Ahí hay otro trabajo que tú puedes hacer Pero si hay otras que quieren hacer ese trabajo O lo base Se le respete Porque la otra tenga un Una Que esté vestida de ropa de De playa O esté vestida con un bikini O esté vestida Con unos tacones Y tú tengas un pantalón puesto Una no hace que tenga más moral que la otra La ropa no te hace la moral El 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 trabajo no hace la moral El estatus no hace la moral La moral es Y viene de ti